Jaraca Kiko, Jaraca Kiko, el cherry te va a chingar La merma me ha gustado, DJ Daniel Yo tengo a quitar la loquera Y las bobas son míos Es un bimeón con tu itineras Y las bobas, y las bobas Yo tengo a quitar la loquera Y las bobas son míos Es un bimeón con tu itineras Y las bobas, y las bobas Con tu tuitera, biberún Hey tú un biberón con tu itetera tú te jodiste De manito tú te la bebiste Cojo tu hacha y te guapica Pa' que la sangre me salpique Cuoco a la guatira pa'l derrique Paríste cañon el pa' que te dio pa' que lo brique Si bajas pa' la lila la mordite Tú sabes por qué te sacando, sabes lo que hiciste Yo soy el mejor en tiraera Y con ustedes yo hago lo que yo quiera Yo estoy cagándome en la madre con Manuel Tú eres mi carol y el biberón tengo a meter El tema que tenemos no sé por qué lo he soltao El jefe que tú tienes en todo su cuero yo le he dao Jerry cállate que está burlao Yo saben que ando duro que yo estoy desacatao Yo tengo a quitar la loquera Es tu biberón con tu itetera Y la poba, y la poba Yo tengo a quitar la loquera Y la poba son mío Es tu biberón con tu itetera Y la poba, y la poba Yo tengo a quitar la loquera Y la poba, y la poba, y la poba Yo tengo a quitar la loquera Y la poba son mío Es tu biberón con tu itetera Y la poba, y la poba Con tu itetera biberón 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 Hey, no hay que echarle el foque Artelfil, el rey de los videos Dariel, Sauri, Diego, Boca 30 Me siento heavy Gran meme, mi sangre El pico, Odre Los tres brazos, Siri Lo mina Group One TV En inglés Atece, atece, atece inglés